Un recorrido por la ruta del Manatí fue realizado el domingo pasado por los caños San Silvestre, Rosario y Palotal por parte de Enlace Noticias. Aunque en el recorrido no salió ninguno de estos mamíferos, sí se pudo conocer las huellas de su presencia como el rastro de lo que es su alimentación. La ingeniera Yuli Verásquez acompañó este recorrido. Bueno, hoy estuvimos haciendo un recorrido sobre el caño San Silvestre, Palotal, la entrada hacia el caño del Rosario, hicimos todo el recorrido, caño, aguas arriba, y estuvimos en todo el área del caño San Silvestre, aguas abajo, hacia donde se encuentran los monos. Explicó la Presidente de la Federación FEDEPESAN la forma como los pescadores de la ciénaga San Silvestre cuidan de la limpieza del corredor que transitan estos gigantes mamíferos. Este es el corredor del Manatí, hoy se pudieron identificar los diferentes puntos donde él se alimenta, se pudo evidenciar donde anteriormente el señor Jesús Izaza pudo captar la foto de este lindo mamífero alimentándose con la zarza que tenemos en todo el área de influencia. Pide la ingeniera que haya cuidado de estos espejos de agua para garantizar la vida de esta especie en peligro de extinción. Bueno, principalmente doy una recomendación a todas las comunidades que se acercan sobre este caño, que vienen a disfrutar en familia, que en el momento que vean el manatí por favor no lo vayan a atacar, que él es un animal indefenso, en ocasiones nos asustamos porque es un animal grande, fuerte, pero es un animal que es muy indefenso, no lo vayan a maltratar, no lo vayan a agredir, porque este animalito solamente sale a alimentarse y de esa forma vuelve y se hunden las aguas nuevamente. Sin duda alguna recorrer la ruta del manatí es una experiencia maravillosa que reconforta el espíritu.